...a vivir mal. Yo me niego a que realmente el país esté viviendo lo que está viviendo en este momento. Estamos atravesando, o sea, no solamente el tema del corte eléctrico, nos estamos acostumbrando que nos corten el U4 horas diarias. Dentro de poco serán 6, dentro de poco serán 8. Pero hasta ahora, ¿cómo han estado los cortes eléctricos, alcalde, por ejemplo, en Valencia? Ahorita se está hablando de que van a ser unos cortes aparentemente programados con algún tipo de horario. Sin embargo, ya en el pasado se había publicado, o se publicaba en la página web de Corpoelec, los llamados bloques de corte programado que denunciaban algunos vecinos de Valencia y del resto del territorio nacional que ni se cumplían los días, ni se cumplía el horario. Que a veces decían que los cortes eran de 2 horas y pasaban hasta 6 y 8 horas sin servicio eléctrico. Pero no ocurrió, en Valencia ocurre. A veces tenemos hasta 4 horas, 5 horas, con el corte eléctrico. Ahora, también voy a hablar ahora como municipio, en la zona industrial, por ejemplo. Yo me pongo en el lugar de los industriales, con el corte eléctrico, deje producir 4 horas diarias. O sea, ¿qué es decir? No estamos trabajando. Si multiplica 4 horas por 5, 20 horas semanal sin trabajar. Si trabajamos 40 horas, la mitad de la productividad semanal es improductiva. Entonces, ¿qué ocurre? El municipio va a recibir menos dinero. Los negocios no están cerrados. La gente no va a seguir trabajando como debe ser. Nosotros en la alcaldía estamos sufriendo. Bueno, pero del corte que se habló ayer el plan era exclusivamente para la parte residencial. Informaba el ministro que debían incluir entonces el sector residencial en estos cortes programados. Porque, según ha dicho autoridades de Corpoelec y el propio presidente Nicolás Maduro, el consumo residencial es el más alto en el país, según autoridades. No, no, el corte eléctrico, porque estamos en la alcaldía, hay corte eléctrico. La zona industrial tiene su corte eléctrico. O sea, no solamente, ¿cómo ellos pueden clasificar solamente lo que es residencial con la parte industrial? Cuando el corte eléctrico es que uno está alejado de otro. Así que el corte eléctrico es un tema realmente que yo le pido al gobierno que, caramba, no maltrate tanto al pueblo venezolano. Porque el pueblo venezolano está muy pendiente y sabe lo que está pasando. Entonces, tú vas en cualquier comunidad y la gente está más informada de lo que realmente uno cree que sabe. Y cuando le afecta al pueblo, se da cuenta que su nevera se está quemando, sus productos, la alimentación que tanto le cuesta, hoy en día, ya lo pierde porque no está funcionando la nevera. O sea, son de las cosas que realmente el gobierno podría hacer algo. El gobierno podría haber, porque esto quizá no afecta a Miraflores. Miraflores no hay problema. Entonces, el órgano de corte eléctrico es Miraflores. Pero sí, en la población general se afecta muchísimo y yo le pido que, por favor, realmente no podemos perseguir que el gobierno malgaste dinero y nosotros sufrir las consecuencias. ¿Se ha afectado de alguna forma, alcalde de Cochola, los servicios que presta la Alcaldía de Valencia como institución pública del Estado venezolano con estos decretos de días no laborables que se han hecho? Se estableció los viernes, por lo menos hasta el mes de mayo, todo el mes de mayo todavía, los viernes como no laborables, según, para ahorrar energía, ha dicho el presidente Nicolás Maduro. La pasada semana se decretó, bueno, esta semana, perdón, el lunes 19, 18 de abril, libre también en el marco del ahorro energético, como lo dijo el presidente de la República. ¿Esto ha afectado los servicios que presta la Alcaldía? Claro, pero es que, Gabriel, ¿cómo no va a afectar los servicios eléctricos, el tema del cerrar del gobierno, trabajar, lunes y martes, fiesta? Porque la Alcaldía es un servidor público, la gente paga impuestos, catastro, los registros, claro que afecta a la alcaldía de los valencianos. Y eso le ocurre en todo el país, no solamente en el tema eléctrico, es que todos los temas, todo lo que está ocurriendo, tú también tocaste el tema del agua, estamos tocando tantos temas que están ocurriendo. Yo no puedo salirme del tema, de lo que le cuesta a la alcaldía de la comida, son tantos los problemas, Gabriel, no solamente el tema eléctrico, que realmente la gente se está acostumbrando al corte eléctrico. No nos vamos a acostumbrar a eso, yo sí me niego a acostumbrarme a eso. No me acostumbro a tu pregunta inicial del tema del agua en Caraboz, sobre todo, el agua está llegando con muy mal olor. Retomando el tema eléctrico, solidario con mis compañeros industriales, comerciantes, que son los que nos mantienen. Hay que entender que el 85% del dinero del municipio viene del sector industrial, del sector comercial. Por vía tributos. Y si, claro, y si nosotros no tenemos ingreso, no le podemos retribuir ese dinero a la familia venezolana, por suerte va al ingreso. Claro, ahora otro de los temas que necesitábamos consultar con usted como primera autoridad civil de la capital del estado Carabobo, y es precisamente sobre el tema del agua. Son cuantiosas, innumerables, las denuncias que uno recibe aquí a diario a través de nuestras cuentas en Twitter, arroba Globovisión, arroba Primera Página, no solo por la carencia en el servicio de agua.